El comercio electrónico y las ventas en línea a través de plataformas digitales aumentan su actividad, luego de un mes en donde la restricción de movilidad y el aislamiento social ha sido el principal eje de seguridad que han implementado las autoridades para evitar la propagación del COVID-19. Un ejemplo es la oferta de insumos médicos y alimentos, la cual se ha incrementado en un 15% desde que empezó la medida. El representante de la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico, Leonardo Otati, resaltó que muchas empresas están migrando a la venta en línea. Esto es un proceso que nosotros entendemos que van a empezar a abrir paulatinamente otras categorías y lo vemos muy bien y estamos completamente enfocados en cumplir con todo y demostrar que esta es la manera más segura de hacer comercio, ya que es sin contacto. Los empresarios resaltan que la entrega no será inmediata, sino a través de un cronograma, una vez que exista la flexibilidad para dar este servicio. De esta manera buscan reactivar la economía, adaptándose a la nueva normalidad que anuncian las autoridades.